¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos a aprender, a enseñarle, ¿no? Estuve una hora ahí y yo dije, Dios, él no va a poder, o sea, de verdad que difícil es enseñar a un niño a montar bicicleta. Bueno, no es sino que yo dijera, hijo, o sea, ¿qué pasa, mi amor? O sea, tú puedes hacerlo, dale, muéstrale a mami que puedes hacerlo. Después de haberse caído 500 veces, porque no podía, me miró a los ojos y me dijo, lo voy a hacer por ti, mami, porque te amo y eres mi reina. Agarró su bicicleta y salió por ahí y aprendió. La actriz, quien mantiene una relación con el actor Carlos Ponce, quisiera tener otro hijo, incluso una niña para tener la parejita, pero por el momento su prioridad es cristal. Ahorita estoy muy concentrada en mi carrera, quiero tenerlo a él y poderle dar todo lo que él necesita y cuando tenga todo lo que yo sienta que él necesita, pues ahí sí poder decir, ok, pensemos en otro, ¿no? Pero uno nunca sabe, como dicen por ahí, cuéntale tus planes a Dios y para qué ría, ¿no? Porque él siempre tiene un plan diferente para ti, así que yo confío mucho en él y vamos a ver para dónde vamos. Les mando un beso. Desde Miami Mezcal Entertainment.